Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón En toda la Argentina y en el resto del mundo Tras de la web Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer y una alegría compartir Este programa especial de verano Con lo mejor del 2020 A todos les decimos que pueden continuar Informándose a través de la web Facebook, Instagram, Twitter Como así también pueden comunicarse por mail A través de japonhoy.info.gmail.com Ahora sí, vamos a revivir algunos de los momentos que hemos compartido Durante la temporada 2020 Esperamos que les guste y que disfruten de este Japón Hoy especial que hemos preparado para todos ustedes Japón Hoy Seguimos aquí en Japón Hoy Y ahora sí, vamos a presentar A nuestro invitado especial del día de hoy Así que le doy la bienvenida al señor embajador del Japón en Brasil El señor Akira Yamada Muy buenas tardes Muy buenas tardes Connichiwa ¿Qué tal? Soy Akira Yamada, embajador de Japón en Brasil Para mí es una gran alegría poder participar en este programa de radio de Argentina Japón Hoy Porque Argentina es mi primer destino Como diplomático Desde 1984 y 86 Yo trabajaba en la embajada de Japón en Buenos Aires Entonces siempre tengo mucho cariño hacia Argentina Y ahora estoy en Brasil País vecino de Argentina Y siempre estoy Siempre Argentina está en mi corazón Bueno, muy bienvenido También sabemos que estuvo por México Allí donde tenemos muchos amigos también Y nada Sabemos que está haciendo un muy buen trabajo aquí Allí en Brasil Así que bueno, los felicitamos Y en principio queríamos hablar un poquito Porque ya estamos terminando el año Y son momentos de balance Así que nos gustaría saber un poquito Cómo han sido las relaciones bilaterales entre Brasil y Japón Y en Japón y Brasil Compartimos valores básicos, fundamentales Tales como democracia, libertad y respeto a derechos humanos Derechos humanos Y somos parceros o asociados estratégicos globales Y nuestras relaciones son excelentes Sin embargo, este año 2020 Francamente Ha sido un año muy difícil Para todos Para todo el mundo Por causa de coronavirus La infección de COVID-19 Y por ejemplo El año pasado 2019 El presidente Bolsonaro de Brasil Y el primer ministro AVE de Japón Se reunieron tres veces Y nuestras relaciones Están desarrollando bastante Sin embargo Después de pandemia El comienzo de pandemia De coronavirus Este intercambio personal Y muchas reuniones Fueron cancelados Y por ejemplo Yo siempre estaba viajando En todas las partes de Brasil Y dos veces por mes Más Pero este año No pude viajar Dentro del país Brasil Pero a pesar de estas dificultades Yo creo que Había un desarrollo De las relaciones Entre Japón y Brasil Por ejemplo Nosotros Hicimos cooperaciones Sobre Cooperación no reemplazable Para Brasil En el contexto De la lucha Contra el coronavirus Donación de equipos médicos Y cooperación técnica Y también Varios Reuniones online En muchos campos Y entonces Este año Ha sido Francamente Un año muy difícil Sin embargo Tenía unos Algunos Elementos Con los que podemos Desarrollar Nuestra relación El año que viene 2021 Ah bueno Bueno si es así Como usted lo ha mencionado Ha sido un año Difícil Complicado En donde de alguna manera Todo lo programado Lamentablemente Ha tenido que ser Suspendido Pero bueno Entiendo que usted Ha tenido mucha participación Activa Virtualmente Online Porque lo hemos visto Muy activo Así que Felicitaciones Por su trabajo A pesar de todo Lo que Estamos viviendo ¿Sí? Yamada-san Lo que también Me gustaría Que nos mencione Es ¿Cómo usted Ve a la Colectividad Japonesa Allí en el Brasil? Sí En Brasil Viven Aproximadamente Dos millones De Descendentes Japoneses Es una Comunidad Más grande Fuera de Japón De Comunidad Japonesa O descendientes Japoneses Y Por otro lado En Japón Viven Más o menos Doscientos Mil Brajileros Es una Tercera Más grande Comunidad Tercera Más grande De Los Brajileros Fuera de Brasil Entonces Brasil Y Japón A pesar de Que Está Muy Muy Lejos Otro lado De El Comunidad Japonesa O Comunidad De Descendentes Japoneses Nikkei Más En Brasil Dos Millones Es un Número Muy Grande Y No Solamente En San Paulo Y Alrededor Yo También En Muchas Partas En Muchas Ciudades De Cada Estado De Brasil Podemos Encontrar La Comunidad Japonesa O Comunidad De Descendentes Japonesas Entonces La Variedad De Comunidad Japonesa O Comunidad Nikkei En Brasil Es Muy Grande Tal vez Más Grande Que La Comunidad Nikkei En Argentina Y En Otros Países Es Verdad Y Tengo Entendido Que Más Allá De Todo Lo Que Ha Pasado Con La Pandemia La Colectividad Japonesa También Se Ha Readaptado A Esta Situación Y Usted Ha Acompañado Mucho Si Naturalmente En Brasil Una De Las Características De La Actividad De Comunidad Nikkei Es Organizan Eventos De Japón Y Japón Es Un Evento Muy Importante No Solamente La Comunidad Japonesa En Si Sino También Comunidad Local Cada Ciudad Es En Muchas Ciudades Matsuri De Japón Evento Más Grande Festival Más Grande De Cada Ciudad Sin Que Este Ano No Pudieron Organizar Matsuri De Japón En Muchas Ciudades Pero Asociaciones De Asociaciones Nikkei En Muchas Partes Trataron De Organizar Online Evento Online O sea Matsuri De Drive Thru Los Participantes O El Público Vienen A Festival Y Ellos Aprecian Actividades De Matsuri Desde Dentro De Coches Entonces Yo Creo Que También Bon Modelo Online Bon Modelo Drive Thru Entonces Muchas Asociaciones De Asociaciones Nikkei De Brasil Trataron De Tener Una Manera Muy Innovativa Para Continuar Su Tradición Eventos Tradición Y Para Tener Contacto Entre Ellos O Entre La Comunidad Afuera De La Comunidad Nikkei Yo Mismo Participé En Muchos Eventos Y A Través De Live A Través De Mensajes Y Entonces Tal vez Participé Más Número De Mayor Número De Eventos Era Anterior Eso Es Lo Positivo De Todo Esto Este Tema La Virtualidad Que Seguramente El Señor Embajador Si hubiera Tenido Que Haber Viajado Por Todo El Brasil Le Hubiera Costado Mucho Más De Lo Que Hizo En Esta Forma Virtual ¿No? A Tras La Virtualidad Pudo Haber Llegado A Más Lugares Es Así ¿No? Sí También Quiero Descatar Que Esas Asociaciones Nikkei De Brasil También Cooperaron Mucho Con La Comunidad Con La Sociedad Por Ejemplo Donación O Distribución De Comestibles O Equipos O Facilidades Para Proteger Contra Infección Entonces Estas Actividades Voluntarias Yo Creo Que Con Estas Actividades Voluntarias Las Asociaciones Nikkei Contribuen Mucho A La Sociedad Brasileira Es Así ¿No? Tanto Asociaciones Nikkei Como Empresas Japonesas En Brasil Hicieron Varias Cosas Nuestra Embajada También Entonces De Esta Manera Nosotros Y Asociaciones Nikkei Podemos Fortalecer Todos Los Lazos Amizaje Con La Comunidad Brasileira Es Importante Este Compromiso De La Colectividad Japonesa No Solamente Ayudando A Su Colectividad Sino Ayudando A La Sociedad Brasilera Trabajando En Conjunto Con La Embajada De Japón Para Bueno En Este Caso Apoyar A Todos Los Ciudadanos Del Brasil No No Solamente Aquellos Que Son Descendientes Japoneses Así Que Meritorio Ese Trabajo Que Se Ha Hecho A Pesar De Todo Lo Que Está Pasando Si Bueno Cambiándole De Tema Sé Que El Embajador De Japón Yamada San Es Muy Comunicativo Es Muy Carismático Y Tengo Entendido Que Tiene Su Programa Que Se Lama Café Con El Embajador Que Me Puede Decir Esto Si Café Con Embajador Es Una Serie De Videos Que Sale En Nuestros SNS Facebook Instagram Et 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 Yo Hablo En Portugués Sobre Nuestra Cultura También De Relaciones Entre Japón Y Brasil Y No Solamente Temas Bastante Serios Sino También Por Entro Yo Hablo Sobre Deportes O Manga Y Anime De Japón Y Turismo En Japón Para Que Sobre Todo Los Seguidores De Nuestro SNS Conozcan Nuestra Cultura Nuestra Sociedad De Japón Y Café Con Embajador Porque Siempre Estoy Durante La Video Tomando Café Y Con Ambiente Bastante Relajado Y Etc Y Ahora Estamos Tratando De Divulgar Más Y También Vamos A Poner Más Videos A través De Nuestro Facebook De Embajador De Japón Tiene El Mayor Número De Seguidores En Las Embajadas Japonesas En El Mundo Entonces Este Video Tiene Bastante Impacto Muy Bien Bueno Realmente Lo Felicitamos Porque De 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 Cultura Más Tradicional Y También Porque No Política Economía Si Diversos Temas Se Hablan Y Realmente Es Una Muy Buena Iniciativa Esto Fue Idea De Yamada San Si Muy Bien Lo Felicitamos Ojalá Que Esto Se Replique En Otros Países Pero Bueno Cualquier Persona Que Quiera Ver Estos Videos Los Pueda En 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 Las Red De La Embajada De Japón En Brasil Si Si Ok Bueno Yo lo voy a invitar Al señor Embajador A que Se quede Con Nosotros Porque Vamos A hacer Una Tanda Publicitaria Si Pero Como Anticipo Si Que No se Nos Vaya Pero Como Anticipo Vamos A ver Unas Imágenes Que Tienen Que Ver Con El 17 Encuentro Latinoamericano De Encuentro Gracias por ver el video. 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 Estoy en proceso de aprendizaje. ¿Dónde lo aprendió el idioma? Estoy en proceso de aprendizaje, pero antes de venir a Argentina trabajé tres años en España y también en Honduras. Así que tengo cierta vivencia en los países hispanoparlantes, pero estoy siempre estudiando. Sí, pero muy bien lo hace. Bueno, ¿y cómo está viviendo estos días de cuarentena aquí en Buenos Aires? Bueno, la embajada sigue abierta, ¿no? Incluso después del inicio de la cuarentena. Y venimos aquí a la oficina por turnos. Sí, obviamente tomando medidas necesarias como ponernos el barbijo. En este momento no me lo pongo, pero cuando vengo y cuando salgo siempre me pongo el barbijo. Y también manteniendo la distancia social, entre otras cosas. Muy bien. O sea, así todo, bueno, siguen trabajando con todas las precauciones, ¿sí? Como debe ser. Sí. Bueno, supongo que antes de ser resignada a la Argentina nunca hubiera imaginado que iba a pasar esto y lo iba a encontrar aquí en Buenos Aires, esta situación. Verdad. No, que obviamente no esperábamos esta situación, pero estoy muy impresionado por el comportamiento de todas las personas argentinas, ¿no? Frente a esa situación inesperada y creo que no solamente nosotros, sino también revistas internacionales, también elogian al comportamiento del pueblo argentino como algo ejemplar. De manera que les felicito. Bueno, lo mismo pasa de parte de los argentinos hacia Japón, ¿no? Realmente estamos muy admirados de cómo Japón ha manejado la situación en un país con una población muy numerosa, ¿no? Pero así todo ha tenido índices muy bajos en tanto aquellos que son infectados como fallecidos y mucho tiene que ver la gente, ¿no? La disciplina de la gente. Por eso me gustaría también que nos comente un poquito cómo está hoy Japón ante esto. Sí, la situación en Japón ya, como ustedes saben perfectamente, ¿no? Desde enero cuando se desató el primer caso en Japón, la gente toma medidas necesarias y también el gobierno toma su enfoque interesante. Este primero se caracteriza por el rastreo retrospectivo y también evitación de los C, como nosotros llamamos. Quiere decir evitar espacios cerrados, C, concentración de personas y contactos cercanos. Entonces, yo creo que eso es una campaña muy interesante, ¿no? Para que la gente pueda asimilarse fácilmente con lo que tienen que hacer. Además, creo que también ayuda la costumbre nuestra de ponernos el barbijo sin mucha barrera psicológica. Como usted sabe, en divierno puede ver a muchos japoneses en tren o en la calle poniéndose el barbijo. Incluso en las escuelas, si la memoria no me traiciona, en las escuelas primarias y secolimarias, nosotros los estudiantes servimos la comida a nuestros compañeros. Obviamente, nosotros no cocinamos. Cocinan los cocineros, sí, pero luego los que sirven somos nosotros. Claro. Y ahí siempre nos tenemos que poner el barbijo. Así que ya forma parte, casi se puede decir que forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Así que creo que eso también ayuda, de cierto modo. Ok, o sea, hoy la realidad en el Japón, dentro de todo esto que es bastante negativo, la vida del japonés está dentro de todos los carriles normales. Perdón, la comunicación se cortó, ¿me puede repetir? No, 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 bueno, ante esta situación entiendo entonces que en Japón, dentro de todo, la población está haciendo una vida un poquito más normal. Sí, correcto, provocamos, sí, provocamos lograr llevar una vida normal, ¿no? Obviamente no es lo mismo porque, como decía, no se puede realizar una reunión, las actividades comerciales y sociales están desactivadas, obviamente, y eso afecta negativamente a la economía en general, pero procuramos lograr llevar una vida normal. Sí, 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 bueno, Satosan, usted mencionaba precisamente esto de las diferencias culturales, ¿no? Obviamente en Japón ya venía aplicando algunas cuestiones culturales como, como decía, utilizar el barbijo, no saludar con las manos ni con abrazos, ¿no? Todos los saludos son a la distancia. Lo mismo, no. Y lo mismo, sí, lo mismo con respecto al tema de los calzados, que los dejan fuera de la casa. ¿Usted cree que entonces estas diferencias culturales de alguna manera a Japón lo benefició ante esta situación? La verdad es que no sé porque se habla bastante, ¿no? De estos efectos culturales, elementos culturales que posiblemente puedan generar cierta influencia positiva, pero la verdad es que no sé. Pero obviamente yo creo que ahora hasta la Organización Mundial de la Salud también recomienda ponerse el barbijo para evitar de cierto modo el contagio de este coronavirus. coronavirus, de modo que creo que sí, tiene cierta influencia. Ok. Bueno, y me hablaba también con respecto a la economía, ¿no? Está clarísimo que toda esta situación de la pandemia ha influido, ¿no? No sé en la economía japonesa cómo ha sido esto. Sí, que como decía, que muchas actividades culturales, perdón, económicas y sociales se desactivaron bastante. Según la oficina de la pandemia, el promocional de este año sería 4,5% bajo cero. Dice, además, que la cifra sería peor, como 5% bajo cero. Pero también dice algo positivo que quizá el año que viene puede tener un crecimiento del 3%. Pero eso no, obviamente, un registro negativo del crecimiento económico, ¿no? En ese caso, afecta y estamos preocupados. Pero para eso, el gobierno está tomando medidas y el Parlamento japonés aprobó presupuestos suplementarios para realizar subsidios al pueblo japonés y también a los empresarios, sobre todo, pymes, ¿no? Claro, claro. Pymes, medianos, medianos. Bueno, y en el aspecto político, ¿qué le parece? ¿A usted le sorprendió la renuncia del primer ministro AVE? Como ustedes saben perfectamente, el primer ministro, para él fue el segundo mandato, que duró desde 2012, diciembre de 2012, hasta este mes, ¿no? Siete años y ocho meses. Sí. En lo económico, el primer ministro mantuvo una política denominada como AVENOMICS, que está compuesta por tres pilares, ¿no? Uno es la política monetaria audaz y otro es la consolidación fiscal y luego la estrategia para el crecimiento. Yo creo que mantener una política a medio plazo es muy importante para lograr un crecimiento económico. Y luego, también se puede destacar su política libre convención, porque, gracias, porque, con el gobierno del primer ministro AVE, la asociación económica, que se llama TPP, quiere decir la Asociación Transpacífico, de países incluyendo Japón y México, Perú y Chile y otros países asiáticos, entró en vigencia. Y también el acuerdo de libre comercio, o asociación económica que nosotros llamamos, también entró en vigencia, gracias a los esfuerzos del gobierno de AVE. Entonces, creo que son frutos que se pueden destacar. Y, además, quiero también destacar su esfuerzo a la hora de estrechar relaciones con los Estados Unidos. La primera visita de un presidente norteamericano a Hiroshima con el presidente Obama y también la primera visita de un primer ministro japonés al puerto de las Perlas, ¿no? Y creo que estas dos visitas simbolizaron la iniciación de una época y el comienzo de una nueva, de la relación entre Japón y Estados Unidos. Ah, bueno. Importante, importantes conceptos, ¿sí? De ministro consejero Satosan. La verdad que tenemos muchos temas para hablar, pero me gustaría ir cerrando este segmento, ¿sí? Con respecto a esta situación, ¿no? Usted, que es representante del gobierno japonés aquí en la Argentina, en estos momentos complicados, ¿no? Sanitarios. ¿Qué mensaje de aliento podría dejarle a quienes hoy están en sus casas, escuchándonos? Antes de entrar en este tema, también quiero añadir un logro que realizó el gobierno del primer ministro de Argentina. Ajá, bueno. No puedo terminar este tema sin mencionar sus tres visitas a Argentina, en 2013, 2018, a 2016 y 2018. Y también manifestó gran interés y también materializó su interés con la colectividad japonesa. Ajá. Siempre cuando visitaba un país latinoamericano, siempre tenía una agenda muy apretada, pero siempre quería tener una reunión con las personas de la comunidad japonesa. Creo que eso también es algo que hay que... Es muy importante. Y ahora, volviendo a la pregunta que usted acaba de realizar. Sí. Cuando, siempre cuando estoy en una situación difícil, procuro decirme a mí mismo, ¿no? Y yo creo que se puede aplicar a ustedes también, si te parece bien, que Dios solo nos da pruebas que podemos superar. Ajá. Así que las dificultades que estamos enfrentando ahora son difíciles, pero con esa idea saldremos adelante. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras. Y seguimos compartiendo este programa especial del verano con lo mejor del 2020. A todos les decimos que pueden continuar informándose a través de la web, Facebook, Instagram, Twitter, como así también pueden comunicarse por mail a través de japonhoy.info.gmail.com. Ahora sí, vamos a continuar reviviendo algunos de los mejores momentos de japonhoy 2020 que hemos preparado para todos ustedes. Japón hoy. Ahora vamos a darle la bienvenida, sí, al señor cónsul de la Embajada de Japón en la Argentina, don Yoshikazu Furukawa, que ya está en contacto con nosotros. A ver, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Furukawa-san, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos muy buena conexión, así que vamos a aprovechar, sí, en este caso para hablar de un tema que quedó pendiente, sí, que es la Visa Working Holiday, sí, de Japón, sí, que, bueno, está activada hace unos años, sí, y en principio nos gustaría que nos comente un poquito de qué se trata esta visa. Sí, la Visa Working Holiday está dirigida principalmente a los jóvenes que desean conocer nuevos lugares, culturas, idiomas, experimentar cómo será vida cotidiana en otros países durante un periodo máximo de un año, pudiendo trabajar a manera parcial para solventar parte de sus gastos durante el viaje. A partir de esta visa, se logran experiencias que serían imposibles de vivirlas cuando uno va de vacaciones a algún lugar. Muchas personas que han aplicado a esta visa experimentaron un giro drástico en sus vidas. Algunos, luego de terminar la visa, han vuelto con trabajo formal a Japón. Otros han vuelto para estudiar idioma japonés de manera más profunda y hemos escuchado casos en los que han decidido irse a vivir definitivamente a Japón por contraer matrimonio con alguien de allá. Ok, bueno, está claro entonces, como es mundialmente conocida, sí, la Visa Working Holiday en Japón es similar a todas las que se aplican en el mundo. En el caso de Japón, ¿qué requisitos y condiciones hay para poder aplicar a esta visa? Sí, pueden aplicar todos argentinos entre 18 a 30 años. Sí. Que nunca hayan viajado a Japón con esta visa. Ok, ¿y tiene que saber algún idioma en especial? Sí es posible, bueno, hay que saber japonés para sobrevivir y quizás inglés, pero no son necesarios. Pero sería mejor comprender inglés o japonés. Ok, ¿y tiene que tener algún título terciario universitario o no es necesario? No, no es necesario. No hace falta ni doctorado, ni maestría, ni licenciatura. Ok. Nada, solo edad de 18 a 30 años. Perfecto, bueno, y en ese sentido, entonces lo que la visa permite para aquellos que viajan al Japón es poder hacer turismo y también trabajar, ¿sí? Ok. ¿Esto en qué hay un límite de tiempo para quedarse en Japón? Sí, límite máximo un año. Un año. Pero no hace falta quedarse un año. Máximo un año. Algunos regresan, sí, más corto. Ok. Depende, depende de la situación. Pero bueno, el límite es un año. Más de un año no se podría quedar a través de esta visa, ¿sí? No, máximo un año, sí. Bueno, y estamos en un contexto bastante difícil y complicado con el tema de la pandemia, de los viajes. Yo no sé, hoy, ¿cómo está esta situación de esta visa en Japón? Sí, lamentablemente, en el mes de abril, el gobierno japonés tuvo que suspender todas las visas que se habían emitido, entonces, incluyendo las visas Working Holiday. Y hasta el principio de noviembre de este año, no podíamos emitir esta visa de Working Holiday. En este momento, la reapertura de la visa de Working Holiday es parcial. Es parcial. Ya que solamente pueden aplicar aquellas personas que cuenten con una entidad receptora que garantice el correcto cumplimiento de todas las medidas sanitarias que se requieren cuando el solicitante de la visa llegue a Japón. Ok, perfecto. Bueno, entonces, está como en una situación parcial, ¿sí? Ahora, para aquellos que estén interesados, que cumplan este requisito, todos los requisitos, ¿cómo tienen que hacer? ¿Se acercan a la Embajada de Japón, al consulado, o lo hacen a través de Internet o telefónicamente? ¿Cómo hacen? Sí, una vez que se reunan toda la documentación necesaria, se debe enviar por correo electrónico al workingholiday.bn.mofa.geo.jp. A una vez que pase la preaprobación, se lo llama a una entrevista personal en donde se presentan todos los documentos originales. Perfecto. Usted me dijo que en este caso está abierta la inscripción, obviamente respetando todos estos requisitos que se necesitan. ¿Hay un cierre, una fecha de cierre, o siempre está abierta la inscripción o la postulación? No, siempre, siempre está abierta. No hay fecha de limitación. Ok. Pero bueno, hay que entender que estamos en una situación distinta, anormal, con todo este tema de la pandemia. Entonces, hay otros aspectos que hay que evaluar, ¿no? El tema de los vuelos, los pasajes, la recepción hacia Japón, ¿no? Pero bueno, es importante saber esto, ¿no? Y cualquier otra información sobre esta visa, entiendo que lo pueden ver a través de la web de la Embajada de Japón. Sí, página web de la Embajada de Japón, o quiere enviar, si podría enviar correo electrónico, le he conservado. Perfecto. Bueno, creo que está completísimo, ¿eh? La información, obviamente, ante esta visa, lo primero que a la producción se le ocurrió, obviamente, hablar con el señor cónsul de la Embajada, que, bueno, está muy informado y nos pudo dar todos estos detalles, ¿no? Bueno, quería aprovechar, Furukawa-san, este contacto, porque ya estamos llegando al fin de esta temporada y entiendo que, bueno, va a ser uno de los últimos contactos que tengamos con usted. Entonces, me gustaría, no sé si quisiera dar algún balance, algo con respecto a lo que ha pasado este año y algún saludo, como quiera. Sí. ¿Cuántos minutos se quedan? No, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, le podemos dar unos minutos. Sí, sí. Dos, tres minutos. Sí, sí. Bueno, este año ha sido un año difícil para Argentina y la comunidad Nikkei debido a la pandemia y el cambio que nos tocó vivir a todos. La mayoría de los eventos y festivales japoneses se realizaron de manera virtual o tuvieron que ser suspendidos. De la misma manera, casi todos los eventos de Embajada tuvieron que realizarse de manera virtual o cancelados. Por momentos, fue decepcionante, pero mirando en retrospectiva, considero que tuvo un balance positivo. Para nombrar los eventos que realizaron en manera virtual, como muchas colectividades Nikkei como FANA organizó una reunión de trabajadores sociales para la tercera edad, etc. Bueno, afortunadamente pude participar de la mayoría de las reuniones virtuales, lo que me permitió conectar con los participantes no solo de la Argentina, sino también con personas de países vecinos y de Japón. Realmente disfruté poder participar de las reuniones virtuales. Por otra parte, pude reunirme con Nikkeis en Formosa, Neuquén, Río Negro, Bolsón y otras provincias donde no teníamos contacto y el intercambio de opiniones, que fue muy enriquecedor. Tengo que destacar también a las asociaciones Nikkeis de todo el país que han trabajado muy duro para promover los cursos online de idioma japonés, dando la posibilidad a que muchas personas de diferentes regiones puedan participar y acceder a muchos de idioma japonés y su cultura. Con el desarrollo de todos estos grandes logros, descendientes de japoneses en Argentina, han respondido de manera asombrosa la pandemia, sin rendirse y siguiendo adelante con mucho esfuerzo y perseverancia. Me gustaría agradecerles su apoyo durante este año y me gustaría expresar mi sincera admiración y gratitud hacia ustedes. Para finalizar, hoy a casi un año de que comenzó esta pandemia, quisiera agradecer a todos los miembros de Japón hoy que nunca bajaron los brazos y se comprometieron con un gran desempeño, brindándonos un programa de excelente caridad, acompañándonos siempre cuando encendemos la radio en la casa, en el auto, en las oficinas. Muchísimas gracias por difundir la cultura japonesa y brindar con su voz momentos gratos. Espero que el próximo año las cosas vuelvan a la normalidad y deseo poder reencontrarme en persona con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, don Yoshikazu Furukawa, cónsul de la Embajada de Japón. Bueno, para nosotros es una alegría siempre contar con su presencia, su participación. Damos fe de todo el apoyo que ha dado durante este año, año difícil para toda nuestra sociedad argentina. Bueno, obviamente para todo el mundo, pero particularmente la sociedad argentina, la comunidad japonesa en Argentina. Y bueno, el señor cónsul siempre ha estado muy atento a todas las cuestiones que se han producido. Así que muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por el apoyo, su trabajo durante este año. Y obviamente lo mismo, le deseamos lo mejor para la próxima temporada. Obviamente con muy buena salud y como siempre con el gran ánimo que tiene. Y también, como siempre digo, felicitarlo por su buen idioma español y todos los idiomas que sabe hablar. Muy bien, muchas gracias, Ricky Jokamasan. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su invitación hoy. Gracias, gracias por su participación y a Yoshikazu Furukawa, cónsul de la Embajada de Japón. También, bueno, quiero agradecerle a otro amigo que está allí, haciéndole apoyo, Leonardo. Así que gracias allí a la gente de la Embajada de Japón. Y nada, bueno, gracias. Japón hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy. Está todo nuestro equipo virtual, así que le doy la bienvenida. Muy buenas tardes a mi productora. Bueno, también quiero darle la bienvenida a nuestra locutora, Erika Mariani. Le doy la bienvenida a nuestra asistente de producción, Guadalupe Domínguez. Bueno, también le doy la bienvenida a nuestra asistente influencer, Florencia Guayana. Muy buenas tardes. Connichiwa, buenas tardes. Bueno, también le doy la bienvenida a nuestros asistentes de producción, Martina Cortés. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Leandro Imay, muy buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Como verán, tenemos dos invitadas de lujo aquí. Está con nosotros nuestra amiga Mailita, compañera de equipo. Y también está la agregada cultural de la Embajada de Japón, Natsude Kaneko. Así que, bueno, allí están. Hoy vamos a conocer un poquito más a la agregada cultural, a Natsude Kaneko. Así que, nada, se va a someter a algunas preguntillas del equipo. Nada difícil. Vamos a tratar de hacerlo rápido, nada más. Así que ya empiezo con nuestra productora, Carito Nakamura. Bien. ¿Cuál fue el primer choque cultural que tuvo al llegar a Argentina? Sí, yo, en realidad, viví dos años en Uruguay, así que no tuve mucho choque, pero, bueno, mi primer choque fue el Bomodori de la Plata. Muy bien, o sea, ¿les aprendió? Sí, sí, algo nunca he visto. Para muchos, ¿eh? Bueno, nuestra locutora, ¿qué quiere preguntar? ¿Cuál es tu costumbre preferida de Argentina y si la aplicarías en Japón? No sé si la puedo aplicar en Japón, pero comprar por kilos el helado. ¡Uh! ¡Buenísimo! Eso, a mí también, yo también apoyo eso. Bueno, ¿qué más? Ahí va el Wadi. Sí, sí, ¿qué clase de comida predomina en su casa, la argentina o la japonesa? Sí, digamos, 80% del japonés y 20% argentina o occidental. Muy bien, bueno, muy bien. ¿Flor? Sí, seguramente hay varios, pero ¿qué aspecto de la cultura japonesa le gustaría desarrollar en Argentina? Por ejemplo, hanami. Hay una belleza de flores en la ciudad de Buenos Aires. Es una, sí, se puede hacer gran hanami en cualquier rincón del parque que hay. Bueno, y mucha costumbre culinaria. Muy bien, bueno, vamos a ver si lo podemos aplicar aquí. ¿Y Mar? Sí, mi pregunta es, ¿cuál es su festividad cultural japonesa favorita? Tal vez la noche vieja y el año nuevo, es tiempo para pasar junto con la familia, y es sentir el nuevo año, todos los años me gusta más. Ya estamos cerquita, quedan dos meses nada más, increíble. Pero bueno, ya se viene entonces el momento favorito de Kaneko-san. Bueno, ¿y Lea? ¿Cuál es tu palabra favorita en japonés y cuál es tu palabra favorita en español? ¿Palabras o frases o cualquier cosa? Lo que quieras. Lo que quieras, sí. Lo que quieras, primero que se te venga a la cabeza. Bueno, me gusta calma en japonés. En español. Sí. Bueno, en japonés, tal vez, Kibo, la esperanza, porque es el significado del nombre de mi hija. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo, bueno. Yo, la verdad que se me pasó, Mailita, si querías preguntar algo. No, no, preguntar no, pero yo la conocí a Kaneko el año pasado cuando organizamos la muestra, así que quiero agradecer el acompañamiento en su momento, la verdad que fue muy importante. Bueno, muchas gracias, Mailita. Muchas gracias a ti, Mailita. Bueno, y ya que estás, yo también voy a preguntar, porque a mí me tocó las preguntas más formales en el anterior bloque, así que me gustaría saber, de todo lo que hace la gastronomía argentina, aquí, que cocina en su casa, ¿cuál es su plato favorito para cocinar? Argentina. Sí. Me gusta mucho hacer la empanada. Empanada. Sí, 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 es divertido hacerlo. ¿Y le sale bien? A veces, sí. Bueno, acá tenemos 6, 7 personas que pueden llegar a ser desjurados, así que, no, es un chiste, es un chiste. Cuando me salga bien, entonces le sale eso. Bueno, bueno, me alegro que le haya gustado la empanada. Supongo que también habrá aprendido a hacer puchero, locro, milanesa, ¿no? Todos estos platos tan típicos. Sí, milanesa me gusta también. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, un poquito más la hemos conocido, así que muchísimas gracias por contestar todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, y bueno, ahora es el momento en donde también queremos seguir celebrando el día de la cultura de Japón, y estamos en el segmento, o vamos a entrar en el segmento musical, ¿sí? Nosotros le regalamos siempre un tema, una canción al público, que está en sus casas, ¿sí? Y bueno, también va conociendo otro aspecto musical. En este caso, bueno, hemos elegido una canción del Varela Matsuri, ¿sí? Allí Florencia mucho tuvo que ver, ¿sí? Así que me gustaría saber, Flor, cuál es el nombre de la canción y qué significa. Sí, el nombre de la canción es Uminokoe, que significa la voz del mar. Ajá, bueno. Es una canción que hace referencia a que una persona quiere escuchar la voz de un ser querido y conectarse con ese ser a través del mar. Ok. Bueno, ¿y cómo eligieron esta canción? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Si tenía algún significado? No, la elegimos por ese significado que, bueno, al conectarse con un ser es una canción súper linda, así que, bueno, la elegimos básicamente por eso. Y lo bueno es que se juntaron todos en forma virtual y la armaron, ¿sí? Sí, he visto imágenes también, no sé, de personas adultos mayores, ¿sí? Sí, en el video, bueno, hay fotos de las personas a las cuales los cantantes le dedican esta canción, ya sea porque les hace acordar a ellos, porque se la dedican básicamente. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿les parece? Vamos a disfrutarla, tengo entendido que vamos a hacer una coreografía especial para esta canción, para celebrar el Día de la Cultura, así que vamos con el tema. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a可是ar la canción. Día de la Cultura, así que vamos a escuchar la canción. この島に生まれてきた 喜びを未来に伝えよう この島に生まれてきた ボンジョーノ、ボンジーア オラケタン、チャーガンジュドー 世界中に朝が来る ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーデイ 笑顔忘れないでね 両手広げ踊り出せば この島に花が咲く ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーデイ 笑顔思い出してね 空を見上げ歌い出せば この島に夏が来る ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーデイ ホームシーマニハナガサクー ホームシーマニハナガサクー ハッピーデイ ハッピーデイ ラダ ノ ラダ ノ ラ大